Tener una motocicleta es una responsabilidad y un compromiso con tu seguridad y la de los que te rodean. El motociclismo es tan seguro como tú quieras que sea. Hay situaciones en las que se requiere mayor concentración y experiencia. Tal es el caso del manejo con un acompañante. El hecho de que estés consciente de que llevas contigo a alguien es motivo suficiente para que pongas al 100 todos tus sentidos. Checa estos JaliTips. Rodar con carga excedente a lo que estás acostumbrado en tu motocicleta no es un tema que deba tomarse a la ligera. Es un tema de cuidado por la posible inestabilidad y desajuste que puede generar. Llevar pasajero en tu motocicleta es agregarle al menos unos 50 kilos extra o incluso puede ser alguien que te supere en peso. Por lo que debes seguir toda una serie de recomendaciones si no quieres hacer un ridículo fenomenal o peor aún, lastimarte y que alguien más se lastime. Antes que nada, recordemos que para rodar, tanto piloto como pasajero deben llevar todo el equipo básico de seguridad. Casco, lentes, chamarra, guantes, pantalones largos y botas. Aquí varias consideraciones importantes. Pon atención. Primero, subir a alguien conmigo o no. Si eres principiante en la motocicleta, no te arriesgues, no subas a nadie hasta que tengas un poco más de experiencia. Ah, y damos por obvio que sabes que, por seguridad, no es recomendable llevar niños en tu motocicleta. ¿Cómo debe subirse el pasajero? Antes de que el pasajero se suba a tu moto, debes estar tú arriba apoyando ambos pies en el piso para evitar la pérdida de equilibrio. Una vez que estés estable como piloto en tu motocicleta, puedes invitarlo a que se suba. Evita hacerlo con el periquete desplegado y la motocicleta inclinada, ya que el peso irá en tu contra al retraerlo. Sugestión del pasajero Pídele a tu pasajero que, por la seguridad de ambos, no te tome de los hombros al rodar, pues esto puede limitar tus movimientos y, en caso de emergencia, ser riesgoso. Si la motocicleta no tiene respaldo, es recomendable que el pasajero se mantenga cerca del piloto y poder abrazarlo por debajo de los brazos para evitar interferir con la maniobrabilidad. Y, en caso de emergencia, pueda apoyar las dos manos en el tanque para evitar empujar con su peso al piloto. Si la motocicleta cuenta con respaldo, será más cómodo para ambos, pues el pasajero podrá tener soporte en la espalda y tener otras opciones de apoyo y sujeción. En caso de contar con el cinturón del asiento, el pasajero podrá sujetarse del mismo y no interferir en la maniobrabilidad del piloto. También en caso de frenado, el pasajero puede evitar irse hacia adelante apoyándose de sus piernas al hacer fuerza contraria en los posapiés. Curvas Pida a tu pasajero que si no sabe tomar las curvas y cargar su peso de la forma correcta, mejor ni se mueva, ni intente cargar su peso, ya que casi siempre la inexperiencia hace que se carguen al lado exterior de la curva. Lo mejor será que no se muevan. Movimientos bruscos Hay que evitar los movimientos bruscos o gritos, ya que estos pueden generar descontrol. Otras cuantas recomendaciones. Evita rebases entre autos, ya que la velocidad baja y el sobrepeso pueden hacerles perder el equilibrio. En semáforos y paradas, el pasajero no debe bajar los pies. Con los pies del piloto es suficiente para mantener el equilibrio. Por supuesto, haz un manejo suave y predecible. Con vueltas amplias para manejar mejor el balance. Recuerda no subir demasiado la velocidad ni sobrepasar tus límites. Al mantener próximos los pesos del piloto y el pasajero, es más fácil controlar el centro de masa de la moto. Es evidente que el aumento de peso debe ser contemplado tanto para la aceleración y gasto de combustible, como para los frenos que actuarán de forma más lenta. Recuerda ajustar también tu suspensión según el peso que llevas. En curvas deberá buscarse menos inclinación, ya que la gravedad puede actuar en nuestra contra. Es recomendable tener equipos de intercomunicación para periodos prolongados o viajes, ya que el viento en la carretera limita mucho la comunicación. Si el trayecto es corto, puedes evitarlo.